El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha animado este jueves a los grupos municipales Vox y PSOE a que se abstengan en la votación del primer presupuesto presentado por el gobierno local. Buenas tardes, ¿qué tal están? El abuelo de Marta del Castillo prepara una concentración ante los juzgados por los 15 años del crimen. Esta cita cuenta ya con el permiso de las autoridades para celebrarse a las 11 de la mañana el próximo 24 de enero. Será ante la Audiencia de Sevilla. Enseguida le ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. Las obras para construir una piscina en el centro deportivo ubicado en la esquina de la avenida Pablo Iglesias con José Laguillo revelan un sorprendente hallazgo junto a la estación de Santa Justa. Se trata de una estructura con varios arcos oculta bajo un campo de tierra. La sede del Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido la presentación del espectáculo Apre Bumadam. Este proyecto busca revitalizar la figura de la Argentina en un espectáculo que armoniza tradición y vanguardia, incluyendo otras disciplinas artísticas. Y en deportes, con la marcha ya oficial de Ramón Planes del Real Betis Balompié, le contamos la hoja de ruta marcada por la entidad verde y blanca en el tema del director deportivo. Además, ha hablado Quique Sánchez Flores en la previa del Sevilla a la vez. El alcalde de Sevilla, José Luis Sánchez, ha animado este jueves a los grupos municipales de Vox y PSOE a que se abstengan en la votación del primer presupuesto presentado por el Gobierno local. Unas cuentas para las que todavía el Gobierno municipal no ha amarrado los apoyos necesarios. El primer edil de la ciudad se ha dado de plazo dos semanas para tomar una decisión en relación al presupuesto. José Luis Sánchez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para anteponer los intereses de la ciudad a los políticos. Sánchez ha agradecido a Compodemos e Izquierda Unida su talante constructivo al presentar enmiendas parciales al margen de las diferencias internas del grupo. La confluencia ha presentado 19 y entre ellas se recoge la petición de limitar el precio de los alquileres, romper relaciones con Endesa e incrementar los kilómetros de carriles bici. Sánchez ha llamado la atención sobre la posición adoptada por Vox y PSOE que no han presentado enmiendas parciales. Sobre el grupo que lidera Cristina Pelaez, Sánchez ha señalado que no parece que quieran aportar nada. En relación al Partido Socialista, ha asegurado que este mismo jueves llamará a su portavoz Antonio Muñoz para poder cerrar con él una reunión para el próximo viernes o el lunes 15 de enero. Ha pedido además que antepongan los intereses de la ciudad a los partidistas. El borrador de cuentas para 2024 prevé un montante total de 1.031 millones de euros centrados en los servicios públicos y sin una sola línea roja, a fin de que la negociación desemboque en un amplio consenso, según ha remarcado el alcalde. Por su parte, el Partido Socialista se ha pronunciado aclarando que hasta la fecha no ha habido ninguna negociación del presupuesto y advierte de que no le dará un cheque en blanco al Gobierno Municipal. Así lo ha afirmado la portavoz socialista Sonia Daya. El Grupo Municipal Socialista no se ha reunido con el Gobierno del Partido Popular y hay que recordar que es una responsabilidad del Gobierno Municipal, del señor Sanz, ser capaz de consensuar los presupuestos con los grupos de la oposición. No han existido dichas reuniones. Al contrario, lo único que hemos tenido es un PowerPoint lleno de incongresiones, de errores y un documento completo de presupuestos que tienen los ingresos inflados. No son reales y todos sabemos que no son reales. Es más, últimamente ha habido modificaciones como el dinero que hay que aportar a Tucson para la bonificación del 50% que ni siquiera se han contemplado en los presupuestos. Por tanto, el señor Sanz lo que tiene que hacer es decirle a la ciudadanía con sinceridad qué es lo que quiere. ¿Va usted a prorrogar los presupuestos y a pedir préstamos de inversiones millonarios como pretende hacer con este presupuesto, alastrando la herencia económica y financiera de este ayuntamiento o pretende usted hacer un paripé para darle entrada a Vox en el Gobierno Municipal? Las obras para la construcción de una piscina en el centro deportivo, ubicado en la esquina de la avenida Pablo Iglesias con José Laguillo, revelan un sorprendente hallazgo junto a la estación de Santa Justa. Se trata de una estructura con varios arcos ocultas bajo un campo de tierra. José Luis Sanz ha manifestado que el ayuntamiento ha contactado con la delegación territorial de la Consejería de Turismo y Cultura, que ha ordenado paralizar los trabajos para iniciar las actuaciones. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en conocimiento de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía el hallazgo de restos humanos en el antiguo cine trajano. En cuanto al hallazgo de los restos en Santa Justa, la Junta de Andalucía se ha pronunciado. El viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, ha confirmado que han enviado un equipo de arqueólogos para investigar la zona y los restos. Nosotros automáticamente, además, noticias de hoy mismo, lo que hemos hecho a través de la delegación territorial de Turismo y Cultura y Deporte es enviar un equipo de arqueólogos. Un equipo de arqueólogos que después de estudiar los restos que se encuentran allí emitirán un informe, un documento que en su momento haremos público y demás. Pero estamos hablando de horas, porque ha sido esta mañana cuando han ido los arqueólogos a ver los restos que allí se han descubierto. Desde la Junta de Andalucía aseguran que la prioridad es la bienestar del bebé abandonado en los palacios, que desde el pasado 24 de diciembre se encuentra con su familia adoptiva provisional. Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad y Familia, Loles López. Nuestra prioridad es la bebé. Y tengo que decir, porque ese gesto tan bonito, cuando decimos Andalucía es solidaria, lo es. Y ese gesto tan bonito quiero que lo conozca toda la sociedad. En la familia adoptiva, que ahora mismo todavía no es la adopción final, todavía es transitoria, porque esto lleva un proceso, desde el 24 de diciembre ya estaba en el hospital con la bebé. Y ya el 28 se la llevaron a casa. Y tiene todos los cuidados y le están dando todo el cariño y todo lo que necesita esa niña. Ahora, con el caso de la madre, como ustedes saben, se ha abierto un procedimiento judicial y, por tanto, será la justicia la que determine el camino que debemos de llegar. Pero nuestra prioridad es la bebé. No le quepa la menor duda. El abuelo de Marta del Castillo prepara una concentración ante los juzgados por los 15 años del crimen. Esta cita cuenta ya con permisos de las autoridades para celebrarse a las 11 del próximo 24 de enero una concentración que se dará ante la Audiencia de Sevilla. El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, cuenta ya con permisos de las autoridades para celebrar el próximo 24 de enero una concentración ante la Audiencia de Sevilla para conmemorar los 15 años transcurridos desde el crimen y reclamar avances en la investigación del paradero del cadáver de la víctima. Ya en enero de 2023, el abuelo de Marta encabezó un recorrido silencioso y una ofrenda floral ante los juzgados del Prado de San Sebastián para conmemorar el 14 aniversario del crimen, con el aviso de que los cinco implicados saben dónde está el cuerpo de la víctima aún pendiente de recuperar. José Antonio Casanueva ha informado que el lunes de la próxima semana comenzará la pegada de carteles anunciadores de esta concentración en el barrio de Tartesos, lugar donde residen los padres de Marta del Castillo. La Policía Nacional estaría ya operando respecto al contenido del informe pericial encargado de una empresa especializada sobre los datos crudos del teléfono móvil de Carcaño, un estudio que habría detectado posiciones del autor del crimen hasta ahora no incluidas en la investigación del caso, según el responsable de la confección de dicho informe. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Los Remedios, ha mantenido un encuentro con los representantes vecinales y comerciantes del barrio para fijar puntos de encuentro e informar sobre proyectos que afectan a la zona, como es el complejo de Altadis. En dicha reunión se han abordado además posibles soluciones a problemas de convivencia, seguridad y limpieza. El delegado del Distrito Los Remedios, Manuel Alé, ha tendido la mano a los vecinos tras los sucesos acontecidos en la noche del pasado 5 de enero, cuando la policía local tuvo que desalojar una gran concentración de personas bebiendo en la vía pública, conocida popularmente como la Plaza del Lápiz. La consejera de Igualdad, Loles López, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva formación dirigida al Servicio de Protección Civil de Andalucía, conformado por un total de 6.606 personas voluntarias. El objetivo es mejorar la atención y existencia que se presta a las víctimas de violencia de género. Este jueves se ha celebrado un encuentro entre la consejera de Igualdad, Loles López, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrion, junto a las ocho coordinadoras de los Centros Provinciales de la Mujer, para abordar las conclusiones de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, celebradas en diciembre. La consejera ha destacado que el objetivo es que hasta más de 6.000 personas tengan una formación especializada para poder prevenir, detectar y actuar ante un caso de violencia de género. Detectamos en estas comisiones provinciales que existe un déficit de guardia civil, sobre todo en el interior de Andalucía. Hay un sector del voluntariado que se llama Protección Civil, que ayudan cada día a construir los pueblos y ciudades y que están en las actuaciones de prevención y en la detección de las actuaciones de emergencia. Por eso hemos considerado, junto con la Consejería de Presidencia, llevar a cabo una formación de todos los profesionales y las profesionales de Protección Civil. Una formación en lo que es la prevención, la detención y la actuación. López ha puesto en valor la estrecha colaboración entre ambos departamentos y que, gracias a la colaboración y al trabajo en REC con otras consejerías, administraciones e instituciones, el pasado año se formó a cerca de 6.800 profesionales de los centros provinciales y municipales de la mujer, así como del ámbito judicial, sanitario, educativo, laboral, fuerzas de seguridad y de la abogacía. Por otro lado, la consejera ha mostrado su satisfacción por el funcionamiento de las comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género, gracias a las cuales se ha puesto en marcha herramientas indispensables para acabar con la violencia de género y para sabalguardar la protección de las mujeres víctimas en Andalucía. Comienza la instalación de farolas fernandinas en Sierpes para sustituir las luminarias de carretera. Se trata de una actuación enmarcada en un proyecto que contempla 804 nuevos puntos de luz en 68 calles. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía han presentado su programación para este año 2024. Ambos centros pondrán el foco en la internacionalización, el impulso local y la accesibilidad de los fondos, informa Laura Gómez. La programación 2024 del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía apostará por las nuevas miradas. Entre los sitios internacionales expondrán artistas latinoamericanos como Delcy Morelos, el colectivo Opa Vivara y Mercedes Azpilicueta o la estadounidense Ame Siegel. Alberto García Álex regresará en calidad de comisario para ofrecer nuevas lecturas de los fondos fotográficos del centro. Aproximaciones inéditas a la producción de artistas andaluces como José de Val de Lomar, Pepa Caballero, Manuel Salinas y una investigación de la nueva generación de artistas andaluces en torno a la escultura y las instalaciones que permitirán a la nueva directora Jimena Blázquez consolidar ambos museos y convertirlos en instituciones polifónicas y multidisciplinares, dinamizando además la programación de la Caja Negra con colaboraciones transversales. El uso de espacios tradicionalmente no museísticos y los proyectos específicos de producción propia serán algunas de las líneas a seguir para convertir ambas sedes en museos seductores que despierten todos los sentidos. Sin lugar a dudas el CAC es un centro de referencia nacional, pero queremos que sea internacional, queremos que tenga su sitio y su espacio en el mundo y queremos que sea un centro de arte contemporáneo de absoluta referencia a nivel mundial. En el ADN del CAC y del C3A viene lenguaje directo, atrevido, con el que queremos que el artista, el espectador, el usuario, el amante del arte conviva en estas líneas estratégicas. Queremos un espacio vivo, propuestas inéditas, queremos seducir al público, queremos un público entregado que repita y que vuelva a repetir y que venda lo que tengamos aquí para atraer a más público aún todavía. Porque estamos ante una nueva etapa en la que queremos ampliar horizontes, en la que queremos enraizar los museos y trabajar con los artistas locales andaluces, dándoles voz, produciendo proyectos site-specific y de producción local, internacionalizar, invitar artistas que antes no hayan expuesto en España, darles voz y crear un museo seductor, abierto a todos los sentidos. Creo profundamente en el poder del arte contemporáneo como catalizador y potenciador de espacios utópicos de convivencia. Durante los próximos años trabajaremos en multiplicar los relatos sobre los temas actuales de la sociedad, como son la sostenibilidad, la etnicidad, el entendimiento entre culturas que es tan importante. La sede del Instituto Andaluz de Flamenco ha acogido la presentación del espectáculo Apres Bumadam. El baile de Paula Comitre se une al piano del compositor francés Orlando Bass en esta obra. En la mañana de este jueves ha tenido lugar la presentación del espectáculo de Paula Comitre Apres Bumadam, acompañada del director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, y del asesor dramatúrgico y escénico Fran Pérez Román. La sede del Instituto Andaluz de Flamenco ha acogido esta cita ante la mirada de todos los asistentes. Este proyecto busca revitalizar la figura de la Argentina en un espectáculo que armoniza tradición y vanguardia, incluyendo otras disciplinas artísticas. Apres Bumadam comenzó a gestarse en París, lugar que sirvió como punto de encuentro de todos los elementos que conviven y dialogan en este espectáculo. Él, al igual que yo, en el ámbito musical, ha realizado investigaciones partiendo del repertorio que bailaba Antonia Mercé, pero ha realizado creaciones totalmente nuevas y contemporáneas. Además, ha realizado una composición de la obra para piano preparado, que era un poco también la inquietud de poder hacer una creación actual de música, pero siempre teniendo muy muy presente el repertorio de ella. Dos artistas aparecen en escena. Por un lado el baile de Paula Comitre y por otro el piano del compositor francés, Orlando Vaz, un binomio a la altura de muy pocos. Virgen de los Reyes colaborará en el nuevo disco de Miguel Poveda. El cantador flamenco ha visitado a los componentes de la agrupación musical junto al compositor Paco Lola. La agrupación musical Virgen de los Reyes participará en la nueva canción del artista Miguel Poveda en el nuevo álbum que estrenará el próximo mes de abril. Para esta colaboración, Poveda se ha reunido en los estudios de alta frecuencia con los componentes de Virgen de los Reyes para comenzar a grabar el nuevo tema musical en el que se fusionará el flamenco con la música profesional que tendrá a la saeta como el leitmotiv de la versión que están preparando. Cabe reseñar que al encuentro también acudió el compositor Paco Lola, autor de marchas como Caridad del Guadalquivir o Callejuela de la O, que tanto sonaron en nuestra Semana Santa a comienzos de este siglo. De esta forma, Virgen de los Reyes se inicia en la industria musical como artista colectivo a través de una fusión sin precedentes. Como ejemplos recientes podemos destacar la fusión de Rosario de Cádiz con C. Tangana a través de Demasiadas Mujeres y la Marcha al Amor o cuando la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas participó en la ópera Carmen de Salvador Tábora ofreciendo una gira por todo el mundo. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Ramón Planes ya es historia en el Real Betis Balompié. Se despidió ayer tanto de la entidad como de los aficionados mediante una carta abierta publicada en la web del Betis. En ella reconoce que ha pasado ocho meses muy feliz en Sevilla pero que temas familiares y temas profesionales le hacen adoptar este camino de marcharse a Arabia deseándole lo mejor a la entidad de Heliópolis. Ramón Planes que, como decíamos, solo ha durado ocho meses en el cargo, ha dejado un buen sabor de boca en lo que a operaciones se refiere pero desde luego su marcha no ha sentado de la mejor forma en la afición verde y blanca. Y ahora con la marcha de Ramón Planes la gran pregunta es ¿qué va a hacer el Real Betis Balompié? Pues bien, 101 Televisión Sevilla les puede adelantar que el Betis no tiene previsto incorporar a un director deportivo a corto plazo. El plan trazado por la cúpula en Heliópolis es realizar un casting barajando diversas opciones entre los meses de enero y febrero y ahí decidir. El nombre que más gusta es Braulio, el actual director deportivo de Osasuna, el que sonara el pasado verano para sustituir a Monchi en el Sevilla. Y desde luego el sueño que parece prácticamente imposible, o así lo entienden, en Heliópolis sería el de Mateu Alemán y conocido por su labor en clubes como el Valencia o como el FC Barcelona. En lo deportivo no tiene Manuel Pellegrini muy buenas noticias y es que hoy se han ausentado de la sesión tanto Willian Carballo como el último fichaje verde y blanco, Jonny Cardoso. Vamos a ver si Cardoso tiene alguna opción de llegar al partido ante el Granada. El próximo sábado el que parece absolutamente descartado es el portugués que se habría resentido de sus molestias en los isquiotibiales. La jornada de liga la abrirá el Sevilla FC mañana recibiendo en el estadio de Ramón Sánchez Pijuán al a la vez de Luis García Plaza. Habla aquí que Sánchez Flores en rueda de prensa sobre si le ha dado tiempo a cambiar ya cosas en el Sevilla y sobre si los jugadores son conscientes de la difícil situación deportiva que tiene el equipo. Soy cauto y cuando voy a este tipo de partidos nosotros esta semana creo que hemos avanzado en cosas que es importante, que solo puedes enseñar a los jugadores cuando ya los hemos visto lo suficiente. Yo después de un partido 2 soy incapaz de decirle a los jugadores lo que están haciendo bien o mal porque yo no tengo tiempo para decirles lo que tienen que hacer, ni bien ni mal. O sea, no hay tiempo. Esta semana hemos sido capaces de reunir suficientes acciones, las que nos gustan, las que queremos reforzar y también de las que no nos gustan y queremos cambiar. Y yo creo que con los futbolistas pasa como casi con todo, que cuando las cosas las dices se olvidan, que cuando las cosas se ven se entienden y cuando se practican se aprenden. Entonces yo creo que estamos ahora intentando estar en esa segunda fase donde entender y aprender es muy importante. Pero solo con decir las cosas no vale y en fútbol menos, que cambian constantemente. Somos conscientes de la situación del club. Yo lo que no puedo es impregnarme de la mala energía de una situación que yo no he vivido. O sea, no debo hacer eso. Yo debo impregnarme de la realidad, que es muy distinto. Impregnándome de la realidad, sé en qué situación estamos y hemos aceptado el reto de ayudar al máximo con la experiencia y con este tiempo entrenando para acercarnos a unos jugadores que es lo más importante, que quieren. Quieren estar, quieren volver, quieren jugar, se sienten cómodos con los entrenamientos. Cómodos me refiero a que responden bien a los entrenamientos y en esa dinámica nos movemos. No estamos al margen de la situación y en estos momentos lo que toca es apretar. Apretar, exigirse mucho y son cinco meses de una apretada general en la que todos tenemos que ser conscientes. Quique Sánchez Flores que ha estado hoy compartiendo la sesión con sus jugadores. Buen ambiente en el grupo, encabezado como siempre por Sergio Ramos y por Jesús Navas, con una imagen que llamó la atención y era que Suso y Oliver Torres han hecho ejercicios al margen de sus compañeros. Aunque Quique Sánchez Flores ha reconocido que no deberían tener problemas para llegar al encuentro de mañana. La otra noticia de la sesión ha sido este hombre, Isaac Romero, el canterano que ya tiene ficha con el primer equipo. Va a llevar el dorsal número 20 y va a ser la alternativa para el técnico madrileño de cara a las opciones en la delantera. Recuerden, Josef Nesiri no puede contar para Quique Sánchez Flores porque está disputando la Copa África, con lo cual Isaac Romero irrumpe con fuerza en la baraja de opciones de Quique Sánchez Flores. Isaac Romero sobre Isaac y sobre el mercado en general hablaba ayer Víctor Horta. Muy interesante lo que dice el director deportivo de un Sevilla que quiere ser protagonista pero que también sabe los condicionantes del mercado. Estamos valorando la opción de incorporar a un delantero, incluido a Isaac como esa opción de delantero. Por lo tanto, será una cuestión prácticamente de días para la toma de decisión de la prioridad de esa decisión. O sea, en la propia pregunta has dado la respuesta. Isaac está dentro de la posibilidad de que sea el jugador inscrito delantero del Sevilla. No tengo la bola de cristal. Cuando hablo con el presidente y con el consejo de administración, cuando me hacen predicciones, nosotros podemos predecir lo que nosotros podemos controlar. Lo que pueden controlar otros clubes o las decisiones de otras personas ajenas a nosotros, es imposible intervenir. Por lo tanto, como Sevilla estamos haciendo todo lo posible por ser un mercado de invierno activo. Hemos hecho todo lo posible por ser un mercado de invierno activo. Y realmente ahora mismo tenemos que manejar cualquier hoja de ruta que la tenemos en cualquier de las decisiones de otros clubes o agente de jugador o el propio jugador cambiando su predisposición por venir aquí o hacia otro lugar, etc. Entonces, nosotros tenemos claro lo mismo para las salidas. Los jugadores que están contando con menos minutos y sus representantes saben que para nosotros y para ellos, porque al final el futbolista no quiere jugar, estamos buscando salidas. También ellos, y absolutamente respetable, elegirán a dónde ir o a dónde no ir, porque les interesará más o menos, que es obviamente absolutamente respetable. Y nosotros respetamos esa decisión sin ninguna duda. Como he dicho, los jugadores que están teniendo pocos minutos, Fed es uno de ellos, hemos podido hablar, nos hemos podido un poco intercambiar impresiones. Lo haremos de una manera coordinada entre él, sus representantes, el jugador y decidiremos lo mejor para todos. Rumores hay muchos, negro sobre blanco, que es ofertas, ninguna. Pero rumores hay muchos. También estamos a día 10. Como siempre, si en los mercados normales tardan las cosas en pasar, el mercado de invierno del 20 al 30 creo que es cuando pasan más cosas. Así que hay mucho rumor por ahora no confirmado. Y sí, está claro que el tema numérico es muy importante, porque al final es un tema insalvable. Y tenemos que intentar ser capaces de generar espacio para poder traer refuerzos. En el tiempo, para este viernes 12 de enero se presenta con cielos poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en el norte de la provincia. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios sin las máximas en ascenso. Habrá vientos de componente este y flojos en el resto de la provincia. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Y hoy nos despedimos recomendando el gran evento de bandas cofrades en formato festival. El próximo 3 de febrero, desde la 1 de la tarde, tendrá lugar en la Plaza de Toros de la Malagueta, la segunda edición de la magna La Música de la Pasión. Este evento contará con las actuaciones de grandes formaciones de la música profesional, como las bandas de cornetas y tambores de Las Cigarreras y Tres Caídas de Triana, Rosario de Cádiz y las agrupaciones musicales Pasión de Linares y La Sentencia de Jerez. Magna, en su primera edición de Córdoba, con 4.800 asistentes, se convirtió en el concierto de música cofrade con mayor número de asistentes de los celebrados hasta la fecha. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Y las bandas del Carmen Cautivo, Esperanza y Arriate. Málaga, 3 de febrero. La Malagueta. Vuelve Magna, la música de la pasión. Con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga.